El Parque Natural Torre del Paine Luego de la visita al Parque Natural Torre del Paine, nos despedíamos de Puerto Natales para comenzar la última parte del viaje hacia Ushuaia. Tomamos la carretera del fin del mundo para llegar al cruce Punta Delgada, donde tomaríamos un transbordador para cruzar el estrecho de Magallanes y así ingresar a la isla y terminar el día en Cerro Sombrero. Antes de llegar a Punta Delgada, paramos en una COPEC para cargar combustible. La famosa refinería de Gregorio. Nosotros le hemos vendido petróleo a esta refinería. ¿A Argentina ustedes? Sí. ¿Ahora vamos para su tierra? Vamos para la tierra. Vamos a Puerto Natales. ¿En Ushuaia? ¿En Ushuaia? Sí. Ahí están las fotos. Estamos esperando que venga el transbordador. Antes tanto vamos a tomar un café. Acá. Y como corresponde, la calco del viaje. La historia del estrecho es interesante de conocer. Esta comienza en 1513, cuando los europeos descubren en Panamá que al oeste de América había un gran océano que llamaron el Mar del Sur. La corona española vio la oportunidad de hallar nuevas rutas marítimas en ese mar que le permitieran llegar a las Islas Molucas, también conocida como Islas de Especias, que se encuentran cerca de Indonesia. Allí se podía obtener especias que eran muy preciadas en Europa. Un marino portugués llamado Fernando de Magallanes ofrece sus servicios al rey Carlos I de España, para encontrar un paso que uniría el Atlántico con el Mar del Sur y les permitiría llegar a las Islas. En septiembre de 1519, zarpa la expedición y unos meses después llegan a Sudamérica. Quieren encontrar el pase en el río de la Plata, aunque Magallanes se dio cuenta que era un inmenso caudal de agua dulce, como lo describió él mismo. Continuaron hacia el sur, donde conocieron, según las crónicas de la expedición, unos aborígenes de estatura gigante. Estos gigantes eran los devuelches, que llegaban a medir 2 metros de altura, cuando un europeo promedio de esa época rondaba el metro y medio. Magallanes nombró a estas personas patagones, que quiere decir pata grande, y esas tierras como patagones. La expedición siguió en dirección sur, hasta entrar en el estrecho. Magallanes no tardó en darse cuenta que la costa norte era la extremidad austral del continente americano, y la región sur debía ser una isla a la cual llamó Tierra del Fuego, por las fogatas que prendían los aborígenes usando el gas natural que emanaba de la tierra. El estrecho angosto comenzó a ensancharse, cada vez más, hasta que un 27 de noviembre de 1520, Magallanes llegó al Mar del Sur, o como él lo bautizó, el Océano Pacífico, abriendo de esta forma las rutas a la riqueza de Asia. El pasaje se paga arriba del transbordador, y nos costó 125 pesos argentinos cada moto. Claramente no fue la mejor idea meterse en ese lugar estrecho con el casco y la cámara. Acá estamos en el estrecho de Magallanes, cruzando Marcaza, ahí abajo están las motos, y allá más adelante está la isla. Durante el viaje hubo momentos excelentes como fue el Parque Los Alerces, la carretera austral, la Catedral de Mármol, el Perito Moreno y Torre del Paine. Sin embargo, a todos del grupo nos pareció que este momento, cruzar el estrecho y llegar con nuestras motos a Tierra del Fuego, fue el más increíble de todo el viaje. Un momento de pura felicidad. Un momento de pura felicidad. Un momento de pura felicidad. Seguimos caminos al sur, cada vez más cerca de nuestro objetivo final. En Cerro Sombrero nos quedamos en la hostería Tunkelen, que sería nuestro paso previo ante Ushuaia. Mañana salíamos para llegar al fin del mundo, pero el destino nos tenía una sorpresa final.